Hoy estamos, como veis, en el Balcón de Guadalquivir, justo en la zona infantil que hay entre el Molino de Martos y la Ermita de Santos Mártires. Y venimos aquí porque vamos a presentar un proyecto que va a ser a corto, a medio y a largo plazo y se trata nada más y nada menos que del entoldamiento de las zonas de parques infantiles y de zonas cardiovasculares. Como sabéis, el rigor de las temperaturas del verano y lo que sufrimos a lo largo del estío, especialmente en Córdoba, requiere que cuidemos especialmente a nuestros niños y a nuestras niñas y a nuestras personas mayores que disfrutan de las áreas infantiles y las zonas cardiovasculares también en verano, especialmente además la gente que no puede irse de vacaciones. Empezamos este proyecto con cuatro zonas, las que más uso tienen y además las que tienen una extensión en el espacio más grande porque son las que más difícilmente podemos sombrear de manera natural con arboleda natural. Lo que vamos a presentar es un proyecto que consiste básicamente en poner toldos en forma triangular de vela para proteger la insolación desde las diferentes orientaciones y para proteger además que ese entoldamiento no sufra con los rigores del viento también. Las cuatro zonas por las que vamos a empezar son esta misma, la del Balcón del Guadalquivir, la de la Huerta de la Marquesa en el Distrito Sur y por otra parte Historiador Doci en la Colonia de la Paz y además la zona de la Fuensanta, la Fuensanta que como sabéis está justo al lado del Centro Cívico en una zona también muy extensa con pocas posibilidades de ser sombreada de manera natural. Empezamos hoy, como decimos, con un proyecto a corto, a medio y a largo con una cantidad de dinero que son justamente 200.000 euros y lo que pretendemos es eso, cuidar a nuestros niños y a nuestras niñas y empezar a trabajar ya de manera muy importante en la adaptación al cambio climático con esta sombra en estos espacios. ¡Gracias!